¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy Stalin Macías y hoy les traigo Escogido fui de Dios de los voceros de Cristo Los que han seguido mis tutoriales saben cuál es la dinámica Les enseño por fragmento Ustedes ven una parte, le ponen pausa al video Recomiendo que le pongan pausa Practiquen solo ese fragmento hasta que les salga Y luego yo siempre digo una frase Esto les quedaría así La frase, la palabra es clave Y lo hago a velocidad real, a tiempo real Y ustedes ya una vez aprendido Ustedes lo hacen con mi Bueno, comenzamos en esta posición Primera de aquí Y el segundo de aquí Primera cuerda y cuarta cuerda Hacemos esto No lo tocamos juntos si se dan cuenta No hacemos esto Sino separado Y avanzamos luego acá Dejamos un traste de espacio Y volvemos a tocar aquí Y resbalamos Rompito Ahora ponemos esta posición Sería en el traste número 9 Primera cuerda y esta vez es quinta cuerda Y luego hacemos esto O sea, aquí avanza Y aquí retrocede Les quedaría esto Y ahí bajamos El dedo a la cuarta otra vez Tocamos ahí Y acá Retrocedemos Acá ya no Ojo que aquí va separado Pero aquí Ya va junto Eso les quedaría así Ahora arrancamos aquí mismo Donde nos quedamos Memorínsese que siempre vamos a usar estos espacios Aquí al aire Aquí Aquí cerrado Abierto, abierto, cerrado Siempre Entonces Vamos a hacer esto Y cuando llegamos aquí Vamos a usar una técnica Que es como el trémulo Pero es así Tocamos una cuerda O sea, esta de aquí Y a la vez La primera Juntas Y volvemos a tocar la primera cuerda Ya sola Les va a salir esto Con esta posición De ahí hacemos esto Está aquí, ¿no? Vamos a guiar Porque hace tres bajos Un, dos, tres, uno Retrocede a la posición que les dije antes Un, dos, tres, uno Nos avanzamos hasta acá Hasta este dedo en el quinto traste Y la posición separada Tres también Un, dos, uno 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 O uno Sí Sería Un, dos, tres, uno Un, dos, tres, uno Un, dos, uno 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 Entonces Hasta ahora Lo que tenemos es Lo siguiente Bueno, la siguiente parte es fácil Lo que requiere un poquito de agitación Pero no tan rápido Comenzamos aquí en la primera cuerda Y subimos Uno, dos, tres Teniendo el primer dedo En la segunda cuerda del primer traste Y hacemos esto Como que hacemos esta posición de aquí Sería Ahí viene aquí Y hacemos aquí Una vez ya estando acá Nos vamos aquí Al quinto traste De la quinta cuerda Sería Quinto traste Y segundo traste Y nos vamos acá Como que terminamos en sol Cuerda Quinta al aire Entonces Lo que tenemos hasta ahora Es esto Hasta ahí Lo que hacemos siguiente Es una escala bastante conocida Eso lo bajamos Y subimos Nos quedamos hasta aquí Ahí viene Cuarta cuerda al aire Hasta ahí Se dieron cuenta Solo sube Baja Y sube Una vez más Un poquito más lento Ponemos como un do Con el dedito aquí Y bajamos desde la quinta cuerda Desde la cuarta cuerda Es más Este do Lo podemos quitar Y hacemos esto Y ponemos aquí Y ponemos aquí Muchas gracias por ver este video Te invito a que te suscribas al canal Si quieres ver más tutoriales de requinto Si quieres tener ejercicio Y ganar velocidad En el requinto En tu digitación Por aquí te estoy dejando un video Te lo recomiendo muchísimo Nos vemos ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.